Sí, 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 Rafa, sí, seguimos, seguimos. ¡Pero no, Luis! ¡Pero no! ¡Pero si la toca él! ¡Oh! ¡Por acá, por acá, Luis! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Pero no, Marcos! ¡Venga la cuchilla, juega! ¡Está acá! ¡Fue acá! ¡Está acá! ¡Hace el movimiento! ¡Está al lado, chico! ¡Dale! ¡Vení, Paco! ¡Vení, Paco! ¡De cara, Kevin! ¡Vení, Paco! ¡Kevin, qué ha traído! ¡Paco! ¡Paco! ¡Vale, rápido! ¡Sol! 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 ¡Cata ahí, cata ahí! ¡Vamos, tranquilo, ahí! ¡Tranquilo! ¡Aquí va! ¡Epa! ¡Vamba! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Sol! ¡Fibra! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Valiz! ¡Gracias! ¡Me gusta! ¡Muy bien! ¡Muy bien Tito! ¡Fuego esta! ¡Muy bien! ¡Gol! 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 ¡Rito! Para, para. ¡Guau! Vamos! Esto no hace Chiao, Augusto. ¡Cala! ¡Mano! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien Chiao, se abristas! ¡Muy bien Chiao! ¡Te cambiaste! ¡Me acaba voli! ¡Me acaba voli! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale vos Evo, vos! ¡Qué malo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Nupico, nupico! Aguantela Nosotros Está sobro boli ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muente ese! ¡Altero! ¡Corre! ¡Sipo atento! ¡Sipo atento! ¡Fuera! ¡Casóúudible! ¡Sal! 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 ¡Fran! ¡Vale que va! ¡Vale que va! ¡Girá! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Se va Grifo! ¡Se va! ¡Nico! ¡Nico! ¡Mira! ¡Nico! ¡G ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Dale, aguantalo! ¡Dale, aguantalo! ¡Dale, aguantalo! ¡Línea, líneala! Pelota, 16 Pelota ¡Vamos! ¡La pelota! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Vale! ¡Eso hay que cuidar! ¡Eh! ¡Ya cobró! ¡Ya cobró! ¡Ya cobró! ¡Ya cobró! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso hay que cuidar! ¡Eso hay que cuidar! ¡Eso hay que cuidar! ¡Vale! 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 Ahí, que si no, le ponen a Madrid y ya está. Ese es un motivo, ella tiene un motivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Nia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, buenísimo! ¡Te hago lo mentido! ¡Te hago lo mentido es el tuyo! ¡Dejame, botón! ¡Dejame, dale! ¡Dejame, botón! ¡Sí, eso era mi culpa! ¡Dónde está! ¡Gracias! ¡Bien, bacias! ¡Wa! ¡Ey! ¡Bien! 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 Dale, venga a jugaro! Dale, dale! ¡Gol! ¡Gol, dale, dale! D'albao, dale, dale ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Para, boludo! ¡Para! ¡Pelota! ¡Pelota chino! ¡Afuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Se acabó de matar, va a ser amato, va a ser amato, va a ser amato, va a ser amato, va a ser amato. Se acabó de matar, va a ser amato. Se acabó de matar, va a ser amato, va a ser amato, va a ser amato. Se acabó de matar, va a ser amato, va a ser amato. Se acabó de matar, va a ser amato. Se acabó de matar, va a ser amato. Se acabó de matar, va a ser amato, va a ser amato. Se acabó de matar, va a ser amato. Se acabó de matar, va a ser amato. Se acabó de matar. Se acabó de matar. no queremos que nos dirijan ¿para que soportan el árbitro de한다? todos los partidos lo mismo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 colgamos ¡Vivo, chico! ¡Garamos! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Daro! ¡Líneo! ¡Líneo! ¡Ojo ese! ¡Ya! ¡Viva,anna! ¡Cjalá! ¡Marque! ¡Marque! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 Adapt era la última. ¡Vamos! ¡ times que se va equivocar! ¡Cuanta veces se va a equivocar! ¡C cuantos se va a equivocar! Los Peschones. ¡No pechó el arquero! ¡No pechó el arquero!